Hola, soy Manuel Hernández, Hernández para el canal y nada, hoy traigo pues un temita que me han compartido de Dimax con una cantante Cristina y no me atrevería a pronunciar su nombre. Lo siento, yo el tema del inglés, yo me tuve que ir a trabajar de muy jovencito con mi padre, vale, que en paz descanse y nada, yo el inglés como que lo llevo fatal, no va conmigo, vale, perdonadme. Y vamos a hacer una pequeña reacción, pero antes de nada, quiero comunicaros de que he abierto una nueva sección a partir de hoy de películas, trailers, reacciones a películas de estreno, Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Pues para hacer cosas diferentes, porque también me están pidiendo muchísimas cosas, además que también haré pues las reacciones en la calle con el tema de Dimax y traeré también a varios personajes del mundo de artístico. Pues nada, sin más dilación, voy a escuchar este tema, de acuerdo, y espero que os guste porque yo no lo he escuchado, vale, si lo habéis escuchado ustedes, pues ya sabéis, like. ¡Qué bonita melodía! ¡Gracias! 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 ¡Гracias! ¡Gracias! 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 pero con danos que ya sé cómo brilla como brilla esta chica esta mujer tan guapa como brilla cuando coloca la lengua en el paladar ahí es cuando brilla ella perfectamente estamos un canta muy bien no la conocía y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Pero aún, pensarlo bien, y si es así, mandarme esa canción, aún no he escuchado... Estamos acostumbrados a que las mujeres siempre suban muchas veces por encima del hombre y por las notas altas, etc. Pero es que con D-Max no me han mandado nadie nada y me gustaría escuchar algo más o menos compacto. Es que es complicado, pero me gustaría escuchar algo compacto. ¿Sabes? Esto es increíble cómo las montañas cantan bien, pero es que no roza un poco el... Cuando él se quedó con la nota esa súper alta, yo creía, creía que ella iba a azortar también un bozarrón ahí para partir los dos. Pero ha ido yendo en picados, pero ha ido yendo en picado la canción hasta llevar a la suavidad, ¿no? Que no es lo que tenemos acostumbrados a D-Max, que siempre lo parte menos una frasecita, pero la canción ha estado maravillosamente bien. Pero... Yo me esperaba que la chavala diera el callo, ¿eh? Pues nada, si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, que nunca viene mal. Suscríbete al canal, que es gratis. Y si te ha gustado y no que te quiere perder ninguno de estos vídeos, dale a la campanita. Y recordad, la nueva sección de trailers de películas está abierta a partir de hoy. Hasta siempre.